En el día de hoy, 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, se suma a la campaña global que este año lleva por lema Financiar los Derechos de las Mujeres, Acelerar la Igualdad. En un mundo que enfrenta múltiples crisis que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, la tarea de alcanzar la igualdad de género es más importante que nunca. Garantizar los Derechos de las Mujeres y las Niñas en todos los ámbitos de la vida es la única forma de asegurar una paz y desarrollo sostenible. Uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género continúa siendo la falta de financiamiento en las medidas destinadas a alcanzar la igualdad de género. Es momento para el cambio. Desde la ONU continuaremos apoyando los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil para garantizar los recursos necesarios para la implementación efectiva de las disposiciones de género del Acuerdo de Paz así como las acciones de género de los planes de desarrollo territorial y las políticas públicas necesarias para avanzar en la igualdad. Debemos apoyar el impacto transformador de las organizaciones de mujeres en toda su diversidad quienes se encuentran al frente de los esfuerzos de construcción de paz en los territorios. Invertir en las mujeres es invertir en una paz inclusiva y duradera.